La Comunidad de Miñascucho En el Centro de Miñascucho En el Centro de Miñascucho Quisiera Comitarte un espacio Ese Tiene que usar el agua Totalmente Esa es la hora Non se le vayas Tuve que me hace un agua Pesas Parias ¿Cuánta pregunta? Muy bien, muy bien, está focalizando bien. Bueno, estamos acá en Chiara, el sitio de Chiara en Huamanga, Ayacucho. Lo que queríamos era justamente visitar el proyecto Aguamás, ver cómo estaba funcionando y también visitar los tambos. Como ustedes saben, el proyecto Aguamás ha sido recientemente creado a través de un decreto legislativo y queríamos justamente ver qué reservorios teníamos que justamente comenzar a intervenir para poder dar agua segura a la población. De ahí hemos visitado un tambo. Ustedes saben que los tambos han sido transferidos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hemos podido visitar y constatar los servicios que el Estado da en esos tambos. Están presentes varias instituciones del Estado. Está, por ejemplo, INDECI, pero también está el RENIEC, también está el Banco de la Nación. Por supuesto que los programas sociales, Juntos, Pension 65, FONCODES. También tuvimos la oportunidad de estar en una capacitación del programa agrorural, por ejemplo, donde habían varios pobladores justamente conversando acerca del tema de irrigación, que es un tema que acá en Chiara les preocupa de sobremanera, porque es justamente una zona bastante agrícola. También hemos podido constatar que está el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia también presentes en los tambos. Entonces, la visita obedecía a eso, a constatar que no estamos proveyendo los servicios del Estado. Ustedes saben que el presidente Kuczynski decidió que este año fuese el año del buen servicio al ciudadano. Entonces, creemos que no solamente tiene que ser un lema, sino que tiene que ser una realidad. Y por eso es que hemos venido a constatar que así sea y que se esté dando aquí en Chiara un buen servicio a todos los ciudadanos. Ministra, ¿cómo este tipo de proyectos va a hacer de que la gente mejore la calidad de vida, ya que Ayacucho es uno de los departamentos más pobres del Perú? Bueno, efectivamente, lo que estamos viendo es que queremos que más peruanos salgan de la pobreza y que ningún peruano que haya salido de la pobreza regrese a ella. Y para eso es fundamental la ampliación de los programas sociales. Ustedes saben que en el presupuesto de este año se están ampliando los programas sociales, pero también ver que estén funcionando de una manera adecuada, que estén llegando a quienes tienen que llegar. Hoy está filmando justamente, estamos en la casa de la señora Nancy, que es una beneficiaria del programa CUNAMAS en la modalidad de acompañamiento familia. Entonces, estamos viendo no solamente que los programas sociales existan, sino que además se provean de la mejor calidad.